Amoríños, collina, delineado mar Amoríños, collina, delineado mar Ay, si quieres que o carro cante Ay, mollado, eixo do río Que despois coixo mollado Cantará como un aso río Cantará como un aso río Amoríños, collina, delineado mar Amoríños, collina, delineado mar Lembren que os membros do sulado Segundo as bases Van a premiar a actualidade A originalidade O bestiario, a parodia A interpretación A sátira, o sarcasmo Tambén a crítica O acompañamento musical Que neste caso é en vivo Tambén as carrozas Os elementos que están construídos A fantasía O bestiario A coreografía Todo iso Amoríños, collina, delineado mar Amoríños, collina, delineado mar ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!